De manera que te ha abandonado ¿Quién de lo que quiera dar de ilusión? Ahora vienes de pronto a que yo Me haga cargo de tu decepción No conforme con irte de mí Todavía te ha venido a avisar Que los platos que yo no rompí Al contrario lo debo pagar Tú bien sabes que yo de buen color Me dispongo a brindarte mi ayuda Pero quiero enterarme de todo Y salir de una vez de la duda Aprovecho para preguntarte Si me buscas por ser buena gente O has venido de nuevo a quedarte Por la fe que me has visto en la frente No conforme con irte de mí Todavía me ha venido a avisar Que los platos que yo no rompí Si al contado lo debo pagar Tú bien sabes que yo de buen color Me dispongo a brindarte mi amor Me dispongo a brindarte mi ayuda Por la fe que me has visto en la frente Eh, señor, ahí está esto que se llama la duda